...legislan para ellos, porque la norma, ya en el anterior fallo, la corte le dijo, no puedes crear privilegio, en este caso para el funcionario público. ¿Qué pasa? Dice, si tú eres funcionario público tienes derecho a escoger uno de los dos salarios, el más alto. Pero si Hugo sale de representante de corregimiento en David Cabecera, que el salario son dos mil dólares, él no puede decirle a Metcon, yo quiero que tú me pagues para ser representante allá. Porque obvio, la empresa privada no está obligada, pero la ley se la pusieron ahí. Lo que establece el Código de Trabajo se aplica para los que vienen de la empresa privada. Entonces crea un privilegio para el que viene del sector público. ¿Ahí se va a fundamentar su acción legal en ese argumento? En la violación al artículo 17, 19 y 302, porque son los mismos que la corte ya se pronunció igualito. Le dice, no puedes crear un privilegio para el que es funcionario del sector público, en detrimento del sector privado. Y en eso es que se está basando la demanda. ¿Usted va a presentar algún recurso? Hoy se está presentando la demanda de inconstitucionalidad en contra de precisamente la ley. ¿A qué hora la va a presentar? No, inmediatamente nosotros terminamos este programa, vamos a salir directamente para la corte. ¿Y usted cree que pase algo? Mira, la corte ya se pronunció y aquella vez lo hizo en seis meses. Yo espero que esta vez acoja y sea mucho más rápido porque va a entrar a ver lo mismo. Porque realmente lo que hicieron fue un rejuego de palabras para seguir manteniendo el beneficio al funcionario. Entonces la corte no debería demorar porque uno no sabe ahora con las cortes y las llamadas por teléfono en donde no me la invita. Pero eso supuestamente no pasa ya. No, pero siempre pasa. Lo único que yo quiero resaltar de esta ley es que precisamente ellos omitieron meter que era de interés público o interés social. Por lo tanto no tiene efecto retroactivo. Esa norma debe aplicársele a los que sean electos en el 2024. Porque me imagino que hoy deben estar haciendo fila en los recursos humanos de cada entidad pidiendo que le paguen aquel salario. Así que vamos a revisar eso y por eso queremos hoy presentar el programa. Y no se nos debe olvidar.